Música Así sería necesario para las personas con discapacidad, hasta para los abuelitos mismos, no pueden subir bien. No hay gran panada para subir las sillas de rueda, nada así. Los vecinos criticaron la remodelación de la Plaza Baroa de Sopocachi debido a la ausencia de rampas para facilitar el acceso a personas con discapacidad en silla de ruedas. Si es que no hay rampas, que es tan importante, han gastado en algo ornamental y no en algo necesario y me parece muy mal. Debido a los reclamos que circularon con redes sociales, las autoridades ediles se vieron obligadas a construir rampas adecuadas para su uso. No podemos ingresar por la puerta principal. Bueno, pues ahí tenemos a los compañeros rodando para ir a verificar cómo se ha hecho las rampas. La alcaldía empieza a realizar estos cambios en el ingreso a la Plaza Baroa porque no existían las rampas para las personas con discapacidad. Después del reclamo que hemos hecho, se ven aumentando un lugar, pero igual sigue siendo parado, no puede bajar una persona en silla de ruedas eléctricas. ¿Y qué sucede si una persona con discapacidad trata de ingresar al área de recreación? Tampoco existen las rampas para hacerlo. Cornejo, expresidente del Consejo Municipal, señaló que el proyecto inaugurado por el alcalde paseño difiere del que se había planificado anteriormente. Todas las obras carecen de inclusión y de accesibilidad para personas con discapacidad. Es lamentable que no se piense en una población que realmente ha tenido voz en una gestión pasada. En este otro ingreso por la avenida 20 de octubre tampoco existen las condiciones para que las personas con discapacidad puedan ingresar a la misma. La eliminación de las barreras arquitectónicas es tarea de todos, especialmente de las autoridades municipales.